Acapulco Y al océano tropical, un paraíso terrenal, es Acapulco, donde tú y yo vamos a encontrar un mundo mejor, en el anochecer hay siempre una canción que llama a una mujer. Y todo viene a ser como una exaltación de amar y poseer, una de esas noches sin final sobre la arena de cristal en Acapulco, antes o después por donde me fui me verás volver. Volver para sentir que estás cerca de mí y que nadie sabrá lo que el cielo nos da. Las mejores horas que viví las he dejado para ti en Acapulco. Ellas te han de dar todo el frenesí que te anuncia el mar. Frente al océano tropical, un paraíso terrenal, es Acapulco, donde tú y yo vamos a encontrar un mundo mejor. En el anochecer hay siempre una canción que llama a una mujer, y todo viene a ser como una exaltación de amar y poseer. Una de esas noches sin final sobre la arena de cristal en Acapulco, antes o después por donde me fui me verás volver. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Parece increíble que ahora no quieras saber más de mí. Si ayer en tus brazos me dabas tu amor como un frenesí. Me quieres o ya no me quieres, amor, ya no sé qué pensar. Por eso es preciso que hablemos con sinceridad. Ya ves que la vida es tan frágil, tan frágil como es el cristal. Y quiero... Y quiero...